Nacional España. El Estado no puede anular el derecho a vivir la fe en sus dimensiones públicas. El padre Julio Martínez, jesuita, rector de la Universidad de Comillas, hace una defensa de la religión en la que analiza una carta del ministro de la Cultura Español a su partido a título de secretario de laicidad del mismo. Expresa al sacerdote que no encuentra en esa misiva señales de que la religión deba tener cabida en el espacio público. Su visión está en la línea de lo que yo llamo neutralismo con desalojo público de lo religioso. Uno puede ser privadamente tan religioso como quiera, siempre que no pretenda que sus creencias tengan repercusión social. En realidad, esa visión suele contener una visión negativa de la religión. Expresa al sacerdote que un ejemplo de esa concepción de la laicidad son los casos de prohibiciones o retiros de símbolos religiosos en el espacio público, o incluso movimientos que buscan prohibir manifestaciones de Semana Santa. Confundir el concepto de laicidad del Estado con el de sociedad laica perjudica la pluralidad que expresa riqueza y vitalidad social. No se puede ignorar que la laicidad del Estado está al servicio de una sociedad plural en el ámbito religioso, donde hay creyentes y no creyentes. El Estado laico se sitúa como garante de la libertad, mientras que por el contrario, una sociedad laica implicaría la negación social del hecho religioso, o al menos del derecho a vivir la fe en sus dimensiones públicas. El Estado no puede pretender que la sociedad sea laica, expresa el padre Martínez.